Olvida que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos, por favor olvídalas. Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos buenos amigos, saludarnos sin rencor. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca nos comprendimos, y esa es la realidad. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de que olvides que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos, por favor olvídalas. Por favor olvídalas. Por favor olvídalas. Tratar de alejarnos. Tratar de alejarnos. Tratar de alejarnos. Tratar de alejarnos.